¿Qué es la contaminación atmosférica? La contaminación atmosférica es un problema que prácticamente atañe a toda la humanidad. Se calcula por la Organización Mundial de la Salud que el 92% de toda la población está expuesta a una mala calidad del aire y eso sería responsable de aproximadamente 8 millones de muertes al año. El Instituto Nacional de Salud Pública para México ha determinado que son alrededor de 21 mil muertes al año. Para el caso de la Ciudad de México se ha encontrado que el dióxido de azufre puede tener alteraciones también en la productividad de diferentes tipos de trabajadores y eso es bastante serio. ¿Qué sucede? Se piensa que en el momento que hay una alteración en la función pulmonar y cardiovascular hay problemas de fatiga, hay problemas de falta de atención, pero también hay problemas relacionados con la cognición. ¿Qué quiere decir? Que eso de alguna manera afecta la calidad del desempeño en el trabajo. Entonces estas son nuevas vertientes de investigación que son muy importantes. La Organización Mundial de la Salud ha determinado que la exposición a contaminación atmosférica puede causar cáncer de pulmón. También se está asociando con Alzheimer, se está asociando con autismo, se está asociando con diabetes mellitus. Entonces cada día con una mayor tecnología, con una mayor sofisticación en los estudios, se puede ir determinando cuáles son estas causas. Porque en un momento dado podemos decir hay una alta concentración de contaminantes, pero estos contaminantes son diversos, son 5, 7, 8 diferentes. Cada uno tiene su concentración, entonces estamos exponiéndonos a toda una serie de mezclas que con el tiempo estamos viendo que puede tener repercusiones muy graves.